¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buscamos una mejora y un perfeccionamiento de algunas niñas y de otras que hemos recogido la captación y entonces lo que estamos buscando es poder enseñar algo para que el año que viene puedan iniciarse ya con unos conocimientos primeros. Sí, efectivamente ya porque ya estamos trabajando con grupos confeccionados al año que viene. Las que van a pasar a infantiles ya están todas juntas, las que van a pasar a cadetes también todas juntas en el grupo de cadetes, etc. Es un trabajo previo a la temporada del año que viene. Yo creo que este año lo vamos a hacer mejor porque el año pasado nos dirigíamos en grupos, trabajábamos media hora de tecnificación pura y dura, o sea, si trabajábamos una hora y media eran pases, tiro, bote. Y este año tratamos de que la hora y media vamos a empezar, sobre todo, procurar que sea lo más homogénea posible. Lo decir, si trabajamos el bote es dirigirnos una hora y media al bote, o sea, tratar de perfeccionar realmente lo que hagamos.